¡Amigas! ¡Al fin de baile nos vamos a farrear! Sí, por fin, después de mucho tiempo. ¿Qué tal me veo, niñita? Igualita. ¿Ya te hiciste algo? Claro, no te hice cuenta. En el pelo. No. Me hice el tratamiento de la gelatina. Es gelatina. No, es gelatina. Con gelatina sin sabor me la puse para que me quede el pelo pegadito. ¡Está bonita, amiga! Oye, ¿está la discoteca? ¿La miel de la torre? Sí, esta es. ¡Qué nombre tan raro! Porque debería de ser la miel de los muchines, pero de torreja. No, pues también la miel se le pone a todo. Es que tú no eres vivida como yo. Es verdad. Por eso. Es verdad, pero quiero conseguir muchos machos, ya que estoy soltera. Sí, yo también quisiera conseguir, porque ahora, ahora cuando no salgo en la televisión, ya nadie en parabona. Estoy alejada del show Disney. Show Disney. Todo por culpa de los otros que han salido. ¡Te odio! ¡Maldito Plastic Boy! ¡Maldito Lázaro! Mira lo que te perdiste. Ya, es guachi. Ahora sí, ya vas a poder conseguir un macho que te mantenga. Ah, sí, es un macho que me mantenga. ¡Qué viejo, mira! ¡Mmm! Hay muchos machos ahí. De verdad. Oye, de verdad están bonitos esos niños. ¡Mmm! Papá, ¿vos vas a hacer cola? ¡Eh! ¿Qué eres, papá, coche? ¿Cómo vas a hacer cola? ¿Por qué? Porque estás con una diva de la televisión. Y las divas de la televisión no hacemos cola. O sea, yo soy cero cola. Pues sí se nota, deberías ponerte. Oye, escuché tu m*** claro, porque tú tienes bastante y te me cargas a mí. Ya, bueno, ¿y entonces cómo entramos? Yo entro de una, porque así somos de televisión. ¡¿Qué?! Ôlla, yo soy de televisión? ¡Oy, oy, oye, 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 oye oye, oye, oye oye, oye oye, oye oye, oye 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 lo, oye oye oy 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 oy. ¡¿Qué fluxo plato 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 경우 Él podría include athletics? ¡Oh! ¡Mi novia llenas de ssssssssss! ¡Novio! Niña, ay Pitos, señores Nos encontramos en esta discoteca Donde nunca jamás hemos estado Y hay unos strippers buenísimos Por cierto, el de ayer El militar no tuvo buenísimos Chico, sígueme el número Nunca hemos venido a esta discoteca Y dicen que sirven unos tragos buenísimos La margarita me volvieron louco Pero en esta discoteca nunca hemos estado Hemos venido solamente para hacer el reportaje A Escholita Solitaria Oye, déjate, déjate Que no tienes ni siquiera micrófono De ese cholete precioso No, es que tengo el corbatero El que es chiquito El que no se ve es invisible Ay, qué gusto verte, mi novio Llegaste, viniste Y ahora voy a besarte todo Qué repugnante Qué repugnante, Cholita Que no te hayan dejado pasar yo de ti Me suelto el cabello y los reto a todos Que no te reconocen Es que estos son unos ignorantes Capaz que no han visto televisión Por eso no conocen una diva de la televisión Esta es una diva de las divas Es mejor que la Charo ¿Por qué no le ha sido tu show? Ah, mi show Ah, porque yo ganaba alto reiki Ajá, sí Claro Ay, qué gran cosa se creen ¿Qué se creen? Jurado de Dios me llamo Por gusto Ah, entonces jurado de Ecuador Tiene talento ¿Qué hace? Jurado de Báilalo ¿Qué es lo que se creen? ¿Qué es lo que se creen? ¿Qué es lo que se creen? Está como que están viendo raras estas cosas No sé, esto es como que me olieron medio Sí Oye, o sea, es como para mí que Oye, ¿este no es el de tu ñaño? Sí, este es el que lo empuja a mi ñaño El empujador Ahora vamos a entrar Ahora sí estamos hechos Cuñado Hola, chulita Hola Hola, cuñado Lo que pasa es que Sucede que mi ñaño me dijo que te diga a ti Que me dejen pasar Dile a mi marido que te deje pasar Caliste, caliste Caliste, caliste Caliste, caliste Caliste, caliste La música está encendida Sí, sí, sí Oye, no le hagas caso a lo que te dice esta grilla No la dejes pasar Porque mírale en las patas de roda pollo ¿No vas a dejar pasar? No Ah, ¿tú le das orden a este? Está bien, si no vas a dejar pasar Yo le digo ¿Qué es lo que hacías tú antes en la casa Cuando encontrabas así los pepinos? ¿Qué hacías con los pepinos? ¿Qué? ¿Qué hacías con los pepinos en la casa? Uy, qué, qué Yo me hacía ensaladas Y también me hacía una mascarilla Y así me salía más baratilla Y me ponían los pepinos por todo el cuerpo Sí Uy Nada Dije que cogía los pepinos y te lo metí Uy ¿Qué te pasó? Sí, todo el barrio lo supo Todo el barrio lo supo Bordo, defiéndeme Sí, sí, sí Tranquilo, bordo Diga, diga Sí, sí, sí Sonríe, sonríe que no se ve Tranquilo, tranquilo A ver ¿Qué fue? Diga mi marido Antes de mí Diga mi amigo Antes de mí Ese no es mi problema Además El hecho de que él y yo Nos bañemos en mi casa Juntos Y que nos sequemos con la misma toalla Juntos Y que yo le restriegue la espaldita Y él me restriegue el pechito Y que cuando se me caiga el jabón Yo le diga Pásamelo, pásamelo, pásamelo ¿Eso no quiere decir que yo soy su marido? Bien hablado, moreno Bien hablado Sí, sí, sí Qué buena historia Así que no voy a dejar entrar ¡No! ¿Pero qué? Colorad La disco de los travestis más adelante Así que sácate ¡Oye! La disco de los travestis más allá ¿Pero qué travestis come con la cuchita? ¿Tú crees que yo soy? Sí, creo que te dijo que eres travesti Claro Porque ya me di cuenta ¿Pero no lo ves esa travestita de estos muchachitos? Claro Esto es igual Se les hunde la boya ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que se les hunde la boya? Por el caliche, pues por eso Claro Pero esto se lo oscura de esta manera Ya vas a ver ¿Cómo? Ya ves cómo lo oscuro ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo sí Pero pásame la entrada de la div ¡No! ¡Yo no quiero contigo! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Bien, amiga! ¡Bien! ¡Visto, señores! Es así como la diva es cholita Ha votado a todos los clientes Bueno, no a todos los clientes ¿Por qué? Hay una especial que todavía queda aquí Pero, pero, no, niña Yo no soy cliente Pero, 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 por favor Ahora sí vamos a la pista Vamos a la pista, vamos a la margarita ¡Esa es mi amiga! No, 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 no ¡Gracias!